Romeo, Loeri y Big Zero. Ok, ¿cómo os habéis sentido en esta primera mitad del partido? Nos están dominando. Demasiado. ¿Ves que Zalán pueda perder este partido? No. ¿Cuánto pronosticas? ¿Cuánto crees que Zalán puede dar así? 3-1. 3-1? Sí, 3-1. Wow. Wow. Os voy a estar mostrando un poquito cómo se vive el ambiente de la CAN. Hoy tenemos un partido especial, Guinea Ecuatorial contra Guinea Bissau. Hoy se va a discutir cuál es el país definitivo que se va a quedar con el nombre de Guinea. Sin nada más que decir, os voy mostrando un poquito cómo se vive el ambiente de la CAN aquí en Guinea Ecuatorial. Bueno, voy a dar un... 2-2-1. Vale. No soy el tío Bob. Hoy lo vamos a clasificar. Vamos a meter a esos desgraciados. Hoy es la misma noche. ¿Sabes, capos, antes de que entre el gol? No puedo dar un pronóstico exacto, pero de que nos lo llevemos, nos lo llevamos. Eso está clarísimo. Vamos. Bueno, si repetimos el resultado de la última vez, yo encantadísima. ¿Por qué? ¿Cuatro? Un cuatro. Es muy ambicioso, un cuatro, pero yo con un dos uno me conformaría también. ¿Qué? ¡Cuatro! Dos. Nos ganamos hoy mismo. Dos a uno. No, no. Tres a uno. Vale, tres a uno. A favor, Guinea. ¿No ves? Vale, estamos creo que a la... al primer cuarto de mitad, o sea, al primer cuarto del partido de Guinea Ecuatorial contra Guinea Bissau. De momento no hay mucha actividad, no hay gol, no ha habido muchos gritos. La situación es normal, ¿ok? ¡Uy, uy, uy! ¡Eso es una parada! ¡Eso es una parada! Yo creo que es muy probable que Guinea gane. Las probabilidades son muy antes. Vale, pero ¿cuántos? ¿Cuántos valores? Dos uno, dos cero. A favor de Guinea. No, eso es... Hay un artista, Anja Glamour, sí que hacía como una promo o algo así. Sí. Y aparte también tengo amigos cercanos que han estado pasando aquí en este local, sí. Así que he dicho, vale, me ha gustado el ambiente y he venido. ¿Y te gusta mucho el fútbol? ¿El fútbol? No, no me gusta tanto el fútbol. Me gusta el sala. Que quede claro. Voy a mirar un poquito cómo está yendo el partido, ¿vale? Espero que esté siendo interesante este video, ¿de acuerdo? Y mi cara que se ve aquí enorme con esta lente. Tengo que cambiármela. Las lentes son muy caras, sí. Necesito una lente que tenga una apertura más amplia para así poder ver más el fondo. Lo cierto es que en este partido yo no iba con las expectativas demasiado altas, no. Pero de verdad es que el ambiente que se experimentó, o sea, el ambiente de aquella noche fue hace unos días. Fue impresionante, sobre todo en el momento en el que el árbitro estuvo reflexionando en decidir si es que pita un penalti o no. Hasta que al final el árbitro declaró penalti y así es como todo el mundo reaccionó a eso. Muchísimo mejor, ¿no? El partido, esa es la primera mitad, ¿de acuerdo? Y vamos a tomarnos un pequeño descanso. Romeo, Loeri y Big Zero. Ok, ¿cómo os habéis sentido en esta primera mitad del partido? Bueno, yo básicamente he visto que hemos presionado mucho. Hemos presionado y tenemos el partido muy en calma. Espero que por la segunda parte que hagamos más de lo que hemos hecho en la primera parte. Ok, ¿y tú cómo lo has sentido? Brutal, yo siempre siento los colores del Zalán. El rojo es mi sangre. El Zalán corre por mis buenas. Esa primera mitad, hemos hecho una buena primera mitad, ¿sabes? Solo que hemos tenido un poco de flojera en el medio del campo. Pero yo creo que ahora mi chaval va a rectificar esto. ¿Cuánto pronosticáis creéis que Zalán va a ganar y cuántos goles creéis que Zalán puede meter? Bueno, yo desde mi punto de vista vamos a dar a Guinea 2-0. 2-0. Claro. A ver tú. Bueno, como pinta la cosa, vamos a ser generosos. Un 2-1. Un 2-1. Sí. Vale, gracias, tío. Uy. Ok, ¿cómo has visto esa primera parte? Bueno, la primera parte está bien. Estamos jugando bien, pero nos están dominando. Nos están dominando. Demasiado. ¿Crees que Zalán pueda perder este partido? No. ¿Cuánto pronosticas? ¿Cuánto crees que Zalán puede dar así? 3-1. ¿3-1? Sí, 3-1. Wow. Wow. ¿Ha habido algún momento durante esta primera parte donde tus emociones, has sentido como que tu corazón sale así? A ver, a ver. ¿En qué momento, a ver? En el momento que han echado el balón a Emilio Onzué y como que quiere entrar, como que le están dominando, como que le están sacando el balón. Uy. Hay satsuches, hay satsuches en YouTube. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo has sentido esta primera parte? Chico, estamos jugando con mi corazón. Se nota que hay mucha tensión en el campo. Los demás también estamos jugando muy bien, la verdad. Tenemos que ganar. Imagínate. Nos estamos jugando nuestro título de Guinea porque competimos contra ellos. Guinea, Guinea. Es que somos los negros originales, tenemos que ganar. Fijaos que todas las veces que el público estuvo reaccionando a todo lo que ocurría en el campo eran generalmente paradas de O'Wonu. O'Wonu se ha lucido en esta can de verdad impresionante. Impresionante. Hasta fijaos, fijaos en este momento cuando Emilio tenía que lanzar este tiro penal. Este penalti. Madre mía, cómo reaccionó la gente a esto. 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 Todos teníamos la esperanza de que por lo menos íbamos a anotar nuestro primer gol. Pero luego, desgraciadamente, bueno, como dice la expresión de los guineanos, la alegría no dura en la casa de un pobre. Madre mía, cómo reaccionó la gente a esto. Madre mía. Lo que me gustó mucho después de esta reacción es que no hubo nadie que estuvo reprochándole a Emilio es como que todos los días estaban asumiendo que vale el Zalan gane o pierda, no pasa nada nos han regalado momentos espectaculares a lo largo de toda esta Cannes y de verdad impresionante este año si por mí fuera de verdad se debería celebrar la Cannes se debería organizar la Cannes cada tres meses porque el ambiente que se ha experimentado durante estas semanas madre mía, en todos los países africanos muchos nos hemos conocido, las páginas, las cuentas que han compartido cultura de otros países para que la gente se conozca y de verdad yo creo que Guinea Ecuatorial ha hecho historia en esta Cannes sí que Guinea Ecuatorial ha hecho historia en esta Cannes en esta edición de la Cannes 2023-2024 y ahora para no hacer demasiado largo este vídeo porque solo tienes que ver las caras que pusieron muchos de mis paisanos de verdad que muchos nos esperábamos algo más pero no pasa nada a veces se gana, a veces se pierde sí que hemos quedado en ridículo todos los que hemos pronosticado que nuestro equipo iba a ganar pero no pasa nada sí que hemos vendido la piel el oso antes de casarlo en esta edición o en este partido pero bueno, cierro ya este vídeo que no quiero alargarlo más ok si para hacerme ver que has llegado hasta este momento quiero pedirte por favor que comentes un balón de fútbol por ahí por favor que comentes un balón de fútbol o simplemente un emoji de rayo de rayo del relámpago que es lo que significa el Zalang Nacional Zalang significa rayo relámpago ok sin nada más que decir te dejo aquí con las caras de nuestros paisanos que las caras que muestran cómo se sienten con esta derrota pero no pasa nada ha sido una buena edición lo vuelvo a repetir y nos vemos en el próximo vídeo gracias por ver mis vídeos de verdad te lo agradezco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!